¿Dónde está? En la sala. Está como poseída. Escuchen las roces. Miren, miren los fantasmas. Esto es una mala señal. Nada que la TDT y una antena no puedan solucionar. ¡Sí! ¡Es un milagro! No, es TDT. Con TDT puedes los programas que más le gustan con la mejor calidad. Y sin facturas. Solo necesitas un decodificador. Los nuevos televisores ya lo tienen incluido. Disfruta de la buena señal TDT. Entre ya a TDT para todos punto TV.